Me suena a todas las tardes como un huracán Argentina, pizza, soy yo Y voy a hacerte un coco Y soñarte la piba por el bollo En la Elipa nací Y vengo a seis mil de hijos Y para tu papá me nace como un mal sueño Aún aquí me tiré al salir del chaleco Y me lleno de plata por tu pobre yo Oh, chino Oh, chino No dudes en buscarme Donde hay algún follón Puesto que Dios no existe Al chileño yo Hágate la medida, baby En callejón Donde tú más cármenes Hay que espéren ya ¡Veja! 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 Oh, chino Oh, chino Oh, chino 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!